Can Yaman, cuya estrella brilló tras la serie de televisión Erkenzikus y cuya fama traspasó las fronteras de Turquía, se hizo muy popular en Italia en poco tiempo. El guapo actor, que participó en series de televisión y comerciales en Italia, alcanzó una gran base de admiradores. Yaman fue el invitado del programa San Amel Bar, Che Postaperte, que fue seguido con gran interés en Italia. Sorprendiendo a sus dos admiradoras, la actriz apoyó a Emanuele, quien fue abandonada por su padre a una edad temprana. Las mujeres que vieron a Can Yaman frente a ellas experimentaron una gran felicidad. Felicitando a las mujeres, Yaman dijo, creo que tienen una relación muy fuerte. Crecí con muchas mujeres. En primer lugar, crecí con mis abuelas, que eran dos mujeres fuertes. Se afirmó que el famoso actor Kami Yaman, quien una vez más entronizó los corazones de sus fans con su sorpresa, ganó 100.000 euros por este programa al que asistió.